Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber Porque estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas Gritando con todas las ganas La, 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 la оно Mi héroe es la gran bestia pop Enciende en sueños la vigilia Y antes que cuente diez dormirá A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Mi amigo está grogui sin destilar Pero yo sé que hay caballos Que se mueren potros sin galopar A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Estaba sola en la estación Tatuada sobre el corazón De pronto tuvo algo de sed Pidió monedas y se fue Entró apurada en un bar Las dos primeras fueron tres Le dieron algo de fumar Y todo comenzó a girar El mundo gira sin compasión La sangre corre sin parar No tengo miedo No tengo miedo Quiero más Ella se acerca O se va Escuchemos el rock and roll Me gusta mucho como es Mirando un poco alrededor Ella se acerca otra vez Sigue girando Sigue girando Sigue girando Con el rock and roll Girando Sigue girando Estaba sola en la estación Tatuada sobre el corazón De pronto tuvo algo de sed Pidió monedas y se fue Escuchemos el rock and roll Me gusta mucho como es Mi sangre corre sin parar Me equivoqué otra vez Sigue girando Sigue girando Sigue girando Con el rock and roll Quiero verla en el show Es como un gato siamés Su cola arde en el risco Espero que alguna vez Al ver tus ojos me den Alguna noche de hotel En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez Es tarde y enciendo uno más Me doy vuelta y ya te vas Lejos para conseguir Luz en esta inmensidad Y la esperas más aún Cuando yo quiero sentir Solo su voz La espera desespera aún más Cuando veo que no estás Cuando veo que no estás En mi sótano interior Donde no me quema el sol El frío es casi Nepal Y ahora yo quiero salir Y el viento sentir Cruz de sal ante mi Dios Pidiendo para no seguir Chipeado en esta sin razón Dame un mundo para vos Alejarme más de vos Será para curarme Esta vez es en serio No estoy mintiendo Algo se prende fuego Sé que muchas veces dije Que el lobo venía Pero esta vez El lobo está acá Se prende fuego Mi pelo Mi piano Mis discos La ropa Y el perro Puede ser que otra vez No sea cierto Pero siento como el fuego Me quema por dentro Esta vez es en serio No estoy mintiendo Algo se prende fuego Sé que muchas veces dije Que el lobo venía Pero esta vez El lobo está acá Se prende fuego Mi pelo Mi piano Mis discos La ropa Y el perro Puede ser que otra vez No sea cierto Pero siento como el fuego Me quema por dentro No está saliendo el sol Que es Sin duda mi Dios Pero no estoy apto para aprender Hoy De su sabiduría Porque la luna apareció Y me invitó a estar con ella Hasta que vuelvas Ya está saliendo el sol Que es Sin duda mi Dios Y aunque no se relojó Toda la semana Y tenga ganas De desmayarme en la cama Voy a salir a recibir Su bendición Oh Dios Padre soy nuestro Que estás en los cielos Y ame si no está bien La vida que llevo No dejes nunca de brillar Porque eso me pone bien Cuando estoy un poco mal La angustia de cada día La angustia de cada día La angustia de hoy Que se se hace Nunca quise tanto a nadie como vos Por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos que nos separaron Y nosotros sin sabernos Nos volvimos a juntar Tu sangre es roja La mía también Creo no me equivoco Algo tendremos que ver Somos indios latinos Con guitarra eléctrica Y comunicados A través de internet Para odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso De quererse romper La cabeza contra la pared Sí Y por todas esas cosas que tenemos en común Hace tiempo ya marchaste de acá Te cansaste de mí Yo me cansé de vos Pero cuando nos miramos Sabemos que no es verdad Porque tanto te quise Y tanto te quiero Siempre una marca tuya Llevará mi corazón Disculpa si te parece raro Pero comparto la opinión que escuché en una canción Lazy Si la amas déjala hacer Si la quieres déjala volar Nunca fui tu patrón No quisiera cambiarte Y no quiero que pierdas tu personalidad Nada a odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso De quererte romper La cabeza contra la pared Sí Olvido Olvido Todo ese frío Reunido De una sola vez De vez En cuando Cada tanto Los juegos prohibidos Nos sacan ese frío Escurro entre tus dedos Tus canciones Tus mitos Hoy Y es que estamos Desesperados Por encontrarnos Y vernos hoy Y vernos hoy Más deseo Más me alejo Soy un extraño Aquí en mi cuerpo Tanta calma Desespero Salgo mucho A veces vuelvo Más deseo Más me alejo Soy un extraño Aquí en mi cuerpo Tanta calma Desespero Salgo mucho A veces vuelvo Sacrificio y roca en rola Y en tu vida Quiere mover En esta noche Nena Lo vas a poder tener No te desesperes más La vela La vela vas a soplar Y se te va a empapar Sacrificio y rock and roll Y estos pibes quieren mover No te preocupes No te preocupes Nena Esta noche Toca piel No te desesperes más La vela vas a soplar Y se te va a empapar No te preocupes Y se te va a empapar No te preocupes No te preocupes Y se te va a empapar ¡Sacrificio! 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 ¡No te preocupes, nena! ¡Y esta noche toca a mí! Estoy todo sucio más que el vidrio de la cara Mis huellas son huellas buscando libertad Por un par de monedas se cubre el rabanchón Tierro la esperanza, la tengo que comprar Acuñalan indefensos corazones de cemento De llanto con sonido y sabor a gusto marrón Ángeles del olvido Ángeles del olvido Ángeles del olvido Demasiada guita para mi seco bienestar Me siento atado a esta puta condenada Que salden sus vidas y que Dios los bendiga Que juren sus rayes a voz de otro pozo Acuñalan indefensos corazones de cemento Yendo con sonido y sabor a gusto marrón Ángeles del olvido 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 Cada vez que toco un poco a fondo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que el pasajero Otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Cada sensación o sentir vulgar Una sola cosa Una sola cosa Un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Pero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí Esta sí es una dulce condena Cada vez que toco un poco a fondo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que el pasajero Otra ilusión que llega Cada corazón Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Hasta que sale el sol Y está perdida sola en medio de la ciudad Ven a mi casa suburbana La obsesión en tu prisión Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy la aniposa Milla que vaya de mi Sin tus caricias Milla que vaya de mi ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Con un cuerpo hambriento del hombre Y aquí gracias a Dios Uno no cree en lo que oye Ángel de la soledad Y de la desolación Preso de tu ilusión Vas a bailar, a bailar, bailar Es tan simple así No podés elegir Claro que no siempre ves Resulta bien Atado con doble cordel El de simular No querés girar, mani atado Quieres comear Y a remolinar En un lugar azul Donde mujeres bailan blue Arde la llama Del juicio final No me digas mi amor Ustedes son como el dolor Dame la espalda Y empieza a rogar A Juana de Arco Me hicieron quemar Su cuerpo desnudo Su cuerpo desnudo No pudo escapar La, 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 la La, 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 la En un lugar azul Donde mujeres bailan blue Arde la llama Del juicio final No me digas mi amor Ustedes son como el dolor Dame la espalda Y empieza a rogar A Juana de Arco Dicieron quemar Su cuerpo desnudo No pudo escapar Decime cómo le explico A mi corazón lo he perdido Sé que la culpa fue mía Fui yo quien abrió esta herida No merezco lo que tengo No merezco lo que tengo Voy perdiendo Por ser eterno Veo tu angustia llorando Partiéndose en mil pedazos En mil pedazos Cuántas noches te giran Días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón el mío fue tan traicionero Como que tenés que irte si reciente vi llegar Solo me das en mil pedazos Solo me das en un rato lo que tenés parada Espero sea una broma Aunque en realidad lo entiendo No quieres sinceridad Ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me vuelvo a las diez Sabes Estoy de tu lado No me olvidas más que eso Cuando la noche se apague Vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada Y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces Lo que veo es lo que sos Sé que te vas a las nueve Sé que me vuelvo a las diez No puedo dar garantías No puedo dar garantías Si se apaga cada día No creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer fácil Si la distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Y que algo muera en mí Ya sé No tenés idea Te amos te vas Y yo me quedo Solo voy a perdonarte Porque otra cosa no quiero Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita Tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi razón de miles Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tenés que seguir la función Y es una fiesta algo de hoy Donde se junta la hinchada Oh, 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 oh Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Mi rey ya está ahí Oh, 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 oh Es una fiesta el bodegón Oh, 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 oh Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí Ella me dijo, quiero un bebé, algunos hijos quiero tener con vos Me miro fijo y vuelve a decirlo otra vez Ella me dijo, ven, quiero un bebé, a cuatro o cinco quiero tener con vos Fuiste buen hijo y serás buen padre también Y yo le dije, llegará, 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 llegará Llegará y mi herida abierta cicatrizará Cuando dijiste, viene un bebé, no tuve miedo, pero de amor temblé Hasta ese día, nunca en mi vida pensé Pero me imaginé, juntos los tres, pateando el mundo hasta dejarlo bien Buscando el rumbo, la libertad y la fe Y me dijiste, llegará, 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 llegará y mi herida abierta cicatrizará Llegará, 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 llegará y mi herida abierta cicatrizará Tendrá tu piel, tu hombre, ha de bien y tu visión del mundo Le mostraré cómo crecer y derribar los muros Aprenderá la libertad, querrá cambiar el mundo Me cantaré como una vez, su madre vino, hijo, quiero beber Llegará, llegará Llega va a amanecer y escucho unos carrones en la radio Apago el motor para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor Rock and roll y fiebre Van de la mano y los dos Rock and roll y fiebre Van de la mano, van de la mano y los dos La gente se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se apagó, va a comenzar la fusión Me marca el reloj que sube la temperatura Todo se prepara esta noche en rock and roll Rock and roll y fiebre Van de la mano y los dos Rock and roll y fiebre Van de la mano, van de la mano y los dos Me encuentro lejos de la ciudad Hay una ruta entre vos y yo No tengo paciencia, no puedo esperar A mi mother fucker with the best in a bag Rattlesnake hook, I'm forty-four for his papa Una tipa rapaz, como te gusta vos Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés no muerde Su lengua no, no es sincera Pero te gusta oírla Es una linda ración Con un defecto, con uno o dos Y es un cóctel que no se mezcla solo Quieres y quieren más Ya no la engatusas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe en él Oh sí, estoy mirando a tu novia ¿Y qué? No tengo nada que decirte Ella me gusta y yo ella también Oh sí, ¿y qué? Oh sí, estoy mirando a tu novia ¿Y qué? No tengo nada que decirte Ella me gusta y yo ella también ¿Y qué? Oh sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Oh sí, estoy mirando a tu novia ¿Y qué? No tengo nada que decirte Ella me gusta y yo ella también Oh sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No tengo nada que decirte Ella me gusta y yo ella también Oh sí, ¿y qué? Oh sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú, lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Y tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Yo quería que nos pasara Y tú, y tú, lo dejaste pasar No quiero que me perdones No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue... Compa laiticaba O nada de esto fue un error En la parte de esto fue un error Y tú, comoungo la visto Casi lo dejaste DQ Solucion Ah ¿D embody Incluso Gracias por ver el video.